Mira todo se mandaba. Carlos vino con los niños? Si, los dos escogieron. Déjalo ahí, papá. Esa es agua fresca, no creas que... Charly, hola papá. Sheila. Hola, papá. Hola, Sheila. Juan Seducho. Juan Seducho. Juan Seducho. Me llevamos a la playa, mi perro. Oh, oh. Ya, he likes the beach. He likes the beach. I'll get him a surfboard. Hola, papá. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, papá. Hola, papá. Panser. Panser, come here. Panser. Say hi, chowdy. Panser. 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 Panser, come here. Panser. 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 PMP. El pan sigue su papá. Charlie... Mami, vamos a ir ahora. ¿Vas a ir ahora? ¿Sabes qué cosa? Charlie tiene ojos claros. ¿No? Ok, Maira, no te voy a grabar ahí. Ok, Mami. ¿Cuál es eso, Ana? Este es el... Uno de dos papas. No, pero este es Carlos. No, este es. Este es.